... Nuestra espectadora Sara Ferrero nos envía a este atardecer... ...oculto por la nubosidad... ...desde el municipio de San Miguel del Arroyo. Jornada hoy más soleada que estos días atrás... ...y la misma tendencia para los próximos días. Mañana se esperan cielos con intervalos de nubes bajas... ...a primeras horas de la mañana... ...que darán lugar a brumas y bancos de niebla. A medida que avance la jornada... ...los cielos irán tendiendo a poco nuboso. Se esperan algunos cambios en las temperaturas mínimas... ...ya que de nuevo, descienden esta próxima madrugada. Se quedan entre los 0 y los 2 grados positivos... ...en Tierra de Campos y centro de la provincia... ...pero se van a registrar valores negativos... ...en algunos municipios, como Campaspero... ...donde bajan hasta los 2 grados negativos. Hacia el sur, Iscar y Pedrajas de San Esteban... ...registrarán también un grado negativo... ...y 2 bajo cero en Olmedo. Las máximas no varían demasiado... ...y se mantienen entre los 11 y los 13 grados. Mañana, por tanto, se van a producir de nuevo... ...algunas heladas en zonas altas, pero serán débiles. Jornada muy soleada, a excepción de esas nubes... ...a primeras horas de la mañana. De cara a los próximos días... ...las mínimas continuarán descendiendo... ...especialmente en la jornada del viernes... ...para que de nuevo, vuelvan a recuperarse ligeramente... ...durante el fin de semana. Las máximas seguirán sin cambios significativos.